Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Ano 1800, aquí estamos en el nuevo mundo, vamos a continuar Y bueno, pues nada, nos pedían llegar a 600 de obreros en el nuevo mundo y también escoltar aquí a una flota Así que, uy, no, porque he puesto construir caminos, no, que no quiero construir este camino de aquí Vamos a quitar esto, y vale, nos piden escoltar a una flota, a esta flota de aquí, vamos para allá Vamos a intentar escoltarla, y bueno, vamos a ver, vamos a ver que tal, por lo menos tenemos balance económico positivo Que tuvimos problemas en el episodio anterior con la economía, por lo menos volvemos a tener un balance en positivo Y bueno, pues vamos a intentar escoltar esta flota, como nos dicen, nos dijeron que trajésemos dos flagatas Y era para esto, para poder escoltar esa flota, así que vamos a ir a escoltarla Y bueno, pues necesitamos aquí llegar a 600 de trabajadores, para ello tenemos que seguir aumentando casas por aquí Así que, de nivel, vamos a ir haciéndolo Eso sí, me voy a quedar sin jornaleros y me quedo sin espacio para construir más casas de jornaleros Pero bueno, de momento necesitamos llegar a 600 y construir un hospital que no sé dónde está el hospital El problema es que no sé dónde está el hospital Aquí en este juego, pero bueno, vamos a llegar primero a 600 jornaleros y quizás no desbloqueen la construcción del hospital Vale, necesito más casas de jornaleros normales Para aquí, pues nada, pues seguimos haciendo por aquí Por cierto, hay fuego Tengo unos bomberos por aquí, ¿verdad? Sí, tenía los bomberos por aquí Vamos a movilizar dos coches de bomberos Y bueno, vamos a seguir construyendo casitas de jornaleros para después upgradearlas A casas de trabajadores de mano de obra obrera Para poder hacer el hospital Que no sé si se me desbloqueará cuando llegue a 600 de clase de mano obrera Porque de momento no lo tenemos disponible en el hospital Y no sabría cómo poder hacerlo Vale, por ahí Ya no los puedo subir más de nivel Aquí parece ser que en el nuevo mundo solo hay dos niveles Están los jornaleros y la clase de mano obrera No hay más niveles Vale, ¿a cuántos hemos llegado? Encuentra Vale Comienza Estoy ya aquí Hay que comenzar la escolta ¿Cómo escoltar barco? Escoltar barco Escoltar barco Me dice Acércate a la flota para comenzar la escolta Bueno, ya estoy Ya estoy aquí Vamos a comenzar la escolta Sí, comenzamos la escolta De estos barcos de aquí Y bueno, pues Me dicen como misiones Encuentra cinco pirófagos para detener los incendios Vale Me siguen Viviendo misiones por aquí Pero bueno Primero tenemos que hacer las cosas que nos dice Isabel Sarmiento Escoltar menos Una de las goletas de Isabel Sarmiento Vale Vamos a ver para dónde las tenemos que escoltar Vamos a darle un poquito de velocidad al asunto Porque van un poco lentas Vamos a darle a velocidad 2 Y vamos a intentar escoltar A esta flota hasta donde vaya Bueno Encuentra cinco pirófagos para detener los incendios También tenemos que hacerlo Y bueno Pues llegar a A 600 De clase de mano obrera En el nuevo mundo Vale Aquí comenzamos la escolta Vamos a reventar estos pirófagos Vale Y venga Vamos a seguir escoltando a estos barcos Hay que seguir escoltándolos No sé para dónde van Pero para dónde vayan Hay que escoltarlos Para dónde vayan Hay que escoltarlos Así que Vamos Vamos a ir cerca suyo Y nuevo logro Hemos hecho un logro ¿Qué es ese olor? No sé No sé No sé por qué hemos hecho ese logro Pero bueno Un logro desbloqueado Que no sé lo que es muy bien Vale Seguimos escoltando aquí a estos barcos Y bueno pues No sé hasta dónde los tengo que escoltar Hasta aquí parece ser Vale Tengo que encontrar a cinco pirófagos Por ahí también Para detener los incendios Y bueno Primero vamos a terminar de escoltar a estos barcos Este barco se está quedando un poco atrás Vamos a escoltarle por si viene un ataque enemigo Tal que ahora Y bueno Escoltados ¿Verdad? Bueno falta este Que es llegar Y misión completada Una de las misiones Disalve el salmiento Hay que seguir haciendo misiones Disalve el salmiento Entre ellas Llegar a seiscientos de obreros Y construir un hospital Que no sé Bueno Vale ¿Hemos completado la escolta? Sí, vale Bien Escolta completada Perfecto Vamos a quedar aquí con estos barcos Ahora tenemos la misión de encontrar a cinco pirófagos Vale Hay que encontrar a cinco personas con antorchas por aquí Para detener los incendios De momento no ¿Veis a alguien? Porque yo no veo a ninguno Mira aquí hay uno Uno por ahí Hay que encontrar cuatro más Por cierto Aquí me dan una misión Encuentra y recoge El niño perdido Hay un niño por aquí perdido ¿En serio? Me dicen que hay un niño por aquí perdido Pues Aquí es esto Aquí está el niño perdido Vale Y bueno Seguimos buscando pirófagos Seguimos buscando pirófagos Mira aquí hay otro Hay que encontrar tres más Hay que encontrar tres pirófagos más Vamos a ver si los encontramos Tienen que estar cerca del mercado Mira aquí hay otro Hay que encontrar dos pirófagos más Para evitar incendios futuros No estoy viendo yo ninguno No estoy viendo yo ninguno Cuesta encontrarlos Cuesta lo suyo encontrarlos De momento Tienen que estar aquí cerca del mercado Mira aquí hay otro Vale solo encontrar un pirófago más Y misión completada Y bueno hay que darle cobijo a 600 obreros En la isla Hay que seguir mejorando casas Pero bueno me quedo Sin espacio eh Para hacer más casas Y seguir mejorando Pero bueno hay que encontrar un pirófago más Mira aquí está el último que queda Perfecto Vale hay que llegar a 600 obreros en la isla Y construir un hospital De momento el hospital es Mira aquí se me va a desbloquear el hospital Vale cuando llegue a 600 De población Vale 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 Se me desbloqueará el hospital Que es lo que nos piden Vale Pues vamos a ver Vamos a seguir Mejorando casas Hay que llegar a 600 obreros Vamos a seguir mejorando casas Por lo menos tenemos un balance positivo Económico Quiero decir Y vale Pues tendremos que hacer más casas de jornaleros Porque me voy a quedar sin jornaleros Después de De subir tantas casas Vale me estoy Me va a quedar sin jornaleros Tengo que hacer más casas de jornaleros ¿Por dónde? Pues por donde me quepan No No hay otra Pues Podríamos hacer aquí Otro mercado Por aquí Y seguir haciendo casas Porque aquí no me caben muchas más No sé si por aquí me cabría alguna casita más De jornaleros Pero no mucho más Me cabrían Pero no muchas más Vamos a hacerles su camino Claro por aquí Esta no No les puedo hacer camino Bueno Hacemos las pocas casas que podamos por aquí Por aquí puedo hacer Un par de casas más De jornaleros Y por aquí Pues bueno Puedo hacer Un par más Pero no mucho más Tendría que Expandirme Esto que son Esto es Petróleo 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 Arcilla y petróleo Por ahí lo vamos a usar para el petróleo Así que por allí no sería buena idea expandirse Quizás por aquí Bueno por aquí Que lo quiero hacer Para seguir construyendo cositas De recursos De necesidades Y bueno me quedo sin espacio Quizás por aquí Por aquí podemos avanzar un poquito Algún mercado más Es decir Algún mercado aquí más Y seguimos construyendo por aquí No me queda otra Más casas de jornaleros Vamos a hacer un mercado aquí Y vamos a hacer otra Mini Mini pueblo Aquí Porque como os digo Me quedo sin espacio Y bueno pues tendremos que hacerlo así Tenemos que llegar a 600 A 600 de mano de obra Obrera Por aquí Vamos a seguir aumentando De nivel estas casas Hasta que me quede sin jornaleros Y vale Tengo que llegar a 600 Eso es upgradear una casita más Ungradeamos una casita más Y llegamos Esta por ejemplo Vale Perfecto Estado de la ciudad nueva Colonia Nos hemos desbloqueado Los sombreros Y demás Vale ¿Qué necesita esta gente? Necesita necesidades Necesita café Bueno Tortilla de maíz Ya estamos haciendo Tortilla de maíz Si Ya me puse a hacer tortillas de maíz Parece ser O no Bueno No se si tienen tortillas de maíz Me dice que si Así que solo necesito el café Tortillas de maíz Dice ¿Dónde hice yo tortillas de maíz? Pues se supone Que no tengo tortillas de maíz No se porque me dice Que si tengo Pero bueno Vale Construir un hospital Es la próxima misión Vamos a construir el hospital Vamos a construir el hospital En un lado Lugar centrado Aquí Construimos hospital ahí Porque es una de las Cosas para la felicidad No No se para que sirve el hospital Pero bueno Nos lo han pedido Así que vale Otra misión de Isabel Sarmiento Hecha Vale Isabel te ruego a que ayudes La ayudes una última vez Vale Rescata a los rehenes De los pirófobos Del campamento de prisioneros oeste Del campamento prisioneros sur Y el campamento de prisioneros Este Vale Pues tenemos que ir a rescatar gente No se si con dos fragatas Será suficiente Pero vamos para allá Vamos a intentarlo Vamos a intentar rescatar a esa gente Y por aquí he hecho un mercado más Para hacer ampliación De ciudad En cuanto En cuanto pueda En cuanto lo necesite Bueno De momento Ya haremos los sombreros Y demás que me están pidiendo Y por aquí Vamos a seguir a estos barcos Porque puede ser que Tengamos problemas Con los pirófobos Porque hay que rescatar A unos rehenes por ahí Y bueno pues Con ello yo creo que Completamos todo el árbol de misiones Que nos pide Isabel Sarmiento Menos a ver por donde sigue avanzando El árbol de misiones Pero bueno Primero hay que hacer esto Hay que rescatar A unos prisioneros por aquí Para ello estamos de camino Y bueno pues Seguimos investigando La zona del nuevo mundo también Poco a poco Necesito una isla Con Con fertilidad De pimientos Con fertilidad De lúpulo También para llevar Lúpulo Al viejo mundo Y demás Pero bueno Eso ya Lo iremos haciendo De momento Vamos a seguir Continuando con la misión Que nos pide Isabel Sarmiento Que rescatar A los prisioneros Del campamento Oeste O sur o oeste No se al cual estoy yendo primero Pero bueno A uno de ellos estoy yendo Creo que este es uno De los campamentos Vale Uf Mira si Estos son pirófobos Vamos a ir acabando con ellos Y vale Periódico Uf Me han hecho una emboscada Aquí los pirófobos Me han hecho una emboscada No se si me matarán A una de mis fragatas Espero que no Vale Por lo menos han dividido El daño un poco Y vamos a ver Si podemos Matar a este pirófobo Antes de que De que sea tarde Y me destruyan Alguna fragata Por cierto Vamos a Modificar esto Vamos a poner más impuestos Y venga Gastamos un poco De punto de influencia Vale Se han quedado mis fragatas Bastante tocadas Eh Hay que rescatarlos A estos Se han quedado mis fragatas Un poco tocadas Me gustaría Que recuperasen vida No se si recuperasen vida Con el tiempo Creo que Lo que necesitamos es Lo que necesitamos es Ir a puerto Para que recuperen vida Bueno A ver si los podemos recoger Vamos a ver Donde están aquí Están aquí al lado Vale Los recogemos Y no se si ir a recuperar Mi vida Antes de rescatar A los demás Están por ahí O esto es un enemigo No lo se si es un enemigo Pero bueno Hay que seguir rescatando El problema Que no se donde están Aquí hay otros Aquí hay otros Hay que intentar Pasar desapercibidos Porque no quiero Entablar batalla Con más pirófobos Porque sería un problema Para nuestras fragatas Y podrían caer En combate Están a mitad de vida Vamos a ver Si los podemos recoger Rápido Vale Y solo nos faltaría El campamento este Que está por allí Campamento este Está aquí Pues va a ser complicado Llegar hasta allí Sin que me pillen Los pirófobos Quizás deba ir a A curar a mis barcos Antes de arriesgarme Pero bueno Me la voy a jugar Voy a intentar Voy a intentar Evitarlos Voy a intentar Evitarlos Vamos a ver Si es posible Y podemos rescatar A estos últimos Prisioneros Que quedan por allí Se están recuperando Un poco de vida Pero tengo una fragata Muy tocada Hay que intentar Evitar a los pirófobos Vamos a ver Si llegamos rápido Los recogemos Y nos vamos de aquí Tirando leches Vamos para arriba Vamos para arriba Que viene uno Tiene un pirófobo Uy viene otro por aquí Cuidado Cuidado Que viene uno Por aquí Vamos para arriba Uy nos están haciendo Nos están haciendo Emboscada Nada Nos han pillado Nos han emboscado Pues nada Me va a caer Una de las fragatas Aquí seguramente Una de las fragatas Cae aquí De hecho Es probable Que caigan las dos De hecho es probable Que llegan las dos Vamos a ver si podemos Subir con esta Que es con la que Tenemos los Los prisioneros Y vamos a ir A huir Vamos para Nuestro territorio Los tenemos que entregar Allí Vale Vamos a ver si llegamos Sanos y salvos Porque hay muchos Pirófobos por aquí Mira que más barcos Pirófobos Venga huye huye de ellos Huye de ellos Que no quiero problemas Me han matado A una de las fragatas Pero bueno Vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión Aunque me hayan matado A una de las fragatas Pues es lo que hay Ya haremos más fragatas En el futuro De momento Tenemos que tirar Con lo que tenemos Vale Tengo 21.000 dólares Estoy muy bien Económicamente Me alegra ver Que en mi economía Va Viento en popa Me gusta Me gusta ver Que estamos ganando Dinérito Me encanta verlo Vale Pues nada Vamos a traer De vuelta A los prisioneros Ya ve que me pide Ahora Isabel Sarmiento Todos juntos Esta es nuestra mejor opción Para defendernos Uy va La que hay aquí montada Mi fragata Va a morir aquí Verdad Se hacen cabalcos Pirófobos Nunca he tratado con ellos Cara cara Que quieren Venga Vamos a acabar con ellos Menos mal que aquí hay torres Y se hemos podido defender Isabel ha olvidado Lo que hacemos A los rebeldes Vale Pues ya hemos hecho Todo lo que nos pedía Isabel Sarmiento El futuro de mi gente Está asegurado Y es solo gracias a ti Bien Pues lo hemos hecho Lo hemos hecho De nada Hombre De nada ¿Por qué Isabel No nos da el contrato De la prosperidad? Está evitando el tema Me preocupa Vamos a nuestro puerto A curarnos Y vamos a ver Qué misiones nos mandan Como próxima misión principal Completa la expedición El contrato El contrato No está Deben de haberlo robado Los pirófobos Después del ataque ¿Cómo he caído Una trampa tan simple? Vale Completa la expedición El contrato Ya ha empezado Ahora no hay vuelta atrás Los pirófobos Nunca se rinden El contrato Hay que hacer esta expedición Vamos a asignar un barco Vamos a asignar A A mi book insignia A la expedición Venga Asignar a mi book insignia Vamos a Meter pescado Bueno no hace falta Comienza la expedición Vale pues Hay que hacer nueva expedición Por Por misión Así que venga Vamos a hacerla Y por aquí ¿Qué tal va esta ciudad? De momento va bien ¿Cómo van de carne? Que tenían problemas Ya tienen carne Pan Deberían tener Porque he hecho Un par de panaderos Panaderías más Bueno he hecho Si un par de panaderías Debería haber Pan Debería haber pan suficiente Porque ahí he hecho ¿Cuántas panaderías tengo? Tengo Cuatro panaderías Debería solucionarse Con el tiempo El problema del pan Debería solucionarse Porque he hecho Un par de panaderías nuevas Y bueno pues Si si Se está solucionando Poco a poco El problema del pan Vale bien 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 Uy no te creas Necesito más panaderías Necesito más panaderías Quizás No No está solucionado El problema del pan Necesitaré más panaderías Bueno mientras se completa La expedición del contrato Vamos a hacer aquí Necesito hacer más Campos de trigo Ya veremos A ver donde Los puedo meter Los campos de trigo Es que no puedo meter Más campos de trigo En ningún lado No me caben Son demasiado Grandes Los campos de trigo Son demasiado grandes Pero tenemos que solucionar El problema de pan Tenemos que solucionar El problema de pan Y no sé dónde Como digo Poner más campos de trigo Sin que Me molesten demasiado Pues Pues aquí Arriba Es que no sé Dónde colocar Más campos de trigo La verdad Me estoy quedando Sin ideas Por aquí Por esta zona De aquí Vamos a intentar Colocar por esta zona Aquí Campos de trigo Vamos a ver Colocamos uno aquí Y vamos a ver Vale Campos de trigo Hecho Hay que hacer Un par de campos De trigo más Hay que hacer Hay que hacer otro más Que diga Vamos a ver Si me cabe por aquí El trigo Esto que es Una mina de De zinc Pues eso No lo podemos Tapar demasiado Porque ahí va a venir Una mina de zinc Y esto le falta Más campo de trigo Vamos a hacerlo Por aquí Lo que podamos Y como os digo Tampoco puedo tapar La mina de zinc La mina de zinc Demasiado Vamos a poner A ver Los caminos Vendría camino Por aquí Para esta mina de zinc Y bueno Ya iremos sacando zinc De momento Es importante El trigo Vale No he terminado El campo de trigo O si No le falta Le falta Una del campo de trigo Vamos a ver Vamos a terminar Primero el campo de trigo Vamos a ver Le faltan Unos poquitas celdas Todavía Vale El límite ha alcanzado Tenemos el trigo Ahora hay que hacer Pan Anseaba Volver a No sé qué No sé qué me ha dicho Bueno Vamos a ver Con este trigo Ahora hacemos Un molino Un molino Y dos panaderías más A lo mejor El siguiente viaje Es al centro de la tierra Me ofrece una misión Encuentra Oso negro Y dos lobos Bueno Pues eso va a ser complicado Bueno Vamos a hacer las dos panaderías Aquí extras Y con ello deberían solucionarse Dime que sí Los problemas de pan Por favor Demasiados transportes Carga retrasada Habría que subir este Este almacén Vamos a subirle De nivel Y vale Pues Encuentra ¿Cómo? Encuentra Oso negros Y lobos Hibernación Bueno Eso creo que no No lo voy a hacer No voy a hacer esa misión Bueno Estamos Económica Medianamente bien Vale ¿Cómo va la expedición? ¿Cómo va la expedición? ¿Cómo va mi buque insignia? No estoy viendo Que esté Viniendo para acá Ya es en el ancho mar Tres Bueno Poco a poco Empezará a llegar Mi buque insignia Para hacer esta expedición Que forma parte De la misión principal Es lo que tenemos que hacer Vale Barcos Todos los barcos No tengo entradas Mis barcos están Uno en la expedición Y el otro está en el nuevo mundo Vale Por aquí Estoy en el nuevo mundo Actualmente Claro Por eso no tengo barcos Vamos Vamos al viejo mundo Aquí tengo barcos Todos los barcos No Está en la expedición Mi barco Pero no lo estoy viendo Que vaya por el mapa Ah sí Mira Va por aquí Va por aquí Mi buque insignia A la expedición Vale Bien Por ahí va Por ahí va Ya hay que ver En el No estoy aquí Así estoy Esto es el viejo mundo ¿Esto qué es? Vale Nada Esta es nuestra isla Vale Por aquí Espero que con ello Hayamos solucionado Problemas de pan Hemos hecho más Panaderías Y más carnicerías Y con ello Deberían estar solucionados Los problemas del pan Por aquí Me piden misión A ver que misión Fotografía el faro De Isabel Sarmiento Vamos a fotografiarlo El faro de Isabel Sarmiento Entonces No No es aquí Me tengo que ir A hacer la foto Al nuevo mundo Vamos a dar Vamos al nuevo mundo A hacer la foto Vamos a ver Isabel Sarmiento Tenemos aquí El nuevo mundo Y el faro de Isabel Sarmiento El faro de Isabel Sarmiento Será este Será hacer una foto aquí Ah no Isabel Sarmiento Claro Esta es mi isla Esta no la de Isabel Sarmiento Le dice Isabel Sarmiento ¿Cuál es? Es esta Es esta isla Este la de Isabel Sarmiento ¿Verdad? Vamos a fotografiarlo Que nos dan dinerito Por ello Enviar foto Perfecto Sueños de lugares lejanos Vale Pues me han dado Un fogón de hierro fundido Y bueno Me han dado cosas Vale Vamos al viejo mundo A intentar Ver si se han solucionado Los problemas de pan Que teníamos por aquí Y si Se han solucionado Puedo subir más casas De obreros A casas de Artesanos Vale Pues lo puedo hacer ¿Por qué no? Para mejorar un poco Nuestra economía Y porque me sobran Obreros Tengo 1400 obreros He estado De nuevo De ciudad He estado De ciudad nueva Somos una ciudad Vale Pues somos una ciudad Por aquí De momento A los artesanos No les podemos dar Ni comida en conserva Porque no tenemos pimientos Y bueno Pues Si le podemos dar Máquinas de costura Máquinas de costura Pero para ello ¿Qué necesitaba Para la máquina de costura? Necesito Mina de hierro Mina de carbón Altos hornos Y madera Podemos hacer Máquinas de costura Podemos hacer Máquinas de costura Yo creo Vamos a hacer Máquinas de talleres De costura Son bastante grandes Puedo hacer uno aquí Un taller de costura Ahí Y de momento Con eso Veremos a ver si es suficiente No hay almacenes No hay almacenes cerca Aquí Para estas panaderías Por eso No estamos produciendo Este pan Porque no hay almacenes cerca Necesitamos poner Un almacén aquí Necesitamos poner Un almacén ahí Y vale Talleres de costura No sé si hacer dos Porque Los talleres de costura Generan muchísimo Los talleres de costura Generan muchísimo Mantenimiento Así que de momento Vamos a hacer uno Y por lo menos Vamos Vamos produciendo Un poquito de De esto de costura Para Para que sean Un poquito más felices Los artesanos Pero bueno De momento Con un taller de costura Es suficiente Tampoco va a tener Nada de carbón Y demás Suficiente Para un segundo Taller de costura Así que de momento Con un taller de costura Vamos tirando Vamos tirando Y bueno Pues mejoraremos Un poquito la felicidad De los artesanos Necesitamos Tener Fertilidad de lúpulo Y de pimientos Fertilidad de lúpulo Para ponerle cerveza Por aquí Y fertilidad de pimientos Para hacer latas En conserva Así que de momento No tenemos ninguna De las dos Así que de momento Nada A ver si completamos La expedición Del contrato Y vamos avanzando Vale Lo que si podemos hacer Para la felicidad Es poner un teatro De variedades Teatro de variedades ¿Dónde? Aquí podemos poner uno Un teatro de variedades Y eso le mejora Un poquito la felicidad Un zoo Podremos hacer un zoo Pero necesitan el zoo Como necesidades O algo No me piden No Necesitan ron El ron Si que lo podemos exportar Desde el nuevo mundo Para acá Vamos a ver Vamos al nuevo mundo Vamos a hacer otra fábrica De ron allí Y vamos a intentar exportarlo Para ello Tenemos que hacer una goleta Y demás Para transportar ron Para acá Pero bueno ¿Cómo vamos de ron aquí? ¿Cómo vamos de ron? Vale De esto tengo tres Podría hacer otro más Plantación de azúcar Tengo una Y de ron Tengo una Podemos hacer Una cabaña más Del leñador Que no moleste demasiado Por aquí Por ejemplo Para sacar más ron Y exportarlo Al viejo mundo Vale Y con ello Tenemos que hacer Una plantación de azúcar Más La pregunta es ¿Dónde me va a caber A mí una plantación de azúcar? Veremos a ver Si aquí Podemos hacer La plantación de azúcar Sin demasiado problema Vamos a ver Plantación de azúcar A ver Quitamos este Y vamos a ver Si podemos Hacer aquí Porque hay que exportar El ron al nuevo mundo Así que Cuanto más ron tengamos Más felices serán todos Cuanto más ron tengamos Más felices serán todos Vale Plantación de azúcar Por aquí Vale Vamos a quitar este Quizás me quepa algo Ahí en el futuro De hecho Ahí me puede caber La de ron Quizás ahí me puede caber La de ron Y bueno Hacemos otra de ron más No, no me cabe Bueno La hacemos aquí Vale Pues tenemos ron Ahora ¿Cómo exportamos ron Al nuevo mundo? Pues para exportar ron Al nuevo mundo Necesito Necesito Una Una goleta Necesito hacer una goleta Vamos a hacer una goleta Que es un barco Este barco se puede crear Sin coste e influencia Barco mercante Pequeño y ágil Con capacidad baja de carga Y con esta goleta Pues le vamos a decir Que me haga una ruta comercial Que me traiga ron Del nuevo mundo Al viejo mundo Y como va el contrato Como va la expedición Pues aquí estamos De momento Hemos llegado Pero aún le queda Parece ser O no Persecución pirófoba Los pirófobos escapan Con el contrato El humo de la batalla Ocultaba una pequeña embarcación Que huye de la contienda Está claro Que el asalto Es una distracción Para robarnos los documentos Si Han y tú No los recuperáis La verdad se perderá Para siempre Tienen mucha ventaja Pero tal vez Podéis alcanzarlos Hay pocos puertos cercanos Dispuestos a darles cobijo Así que También puedes intentar Adivinar a donde se dirigen Dejarles correr E intentar calcular Su siguiente destino O confiar en los vigías Para mantener la distancia Vamos a confiar en los vigías Tu vigía los pierde Cuando parecéis Estar alcanzándoles Se confía Pero De pronto se fuman Al rodar un cabo La bahía está llena De asentamientos De un blanco reluciente Y podría estar en cualquiera Un escéptico pregunta Y ahora que Lanzamos dardos al mapa Pedimos ayuda A los lugareños Estudiar el mapa Para calcular Donde es probable Que bañan O consultar A las autoridades locales Vamos a consultar A las autoridades locales La cola se hace eterna Tus diplomáticos Han reconocido La insignia De uno de los fieles De la reina Pero hay otros enviados Los daiquiris Los plátanos Y los cojines blandos Apenas compensan El tiempo perdido Pero después de toda esta espera El perfecto demuestra ser leal El perfecto demuestra ser leal Según cuenta El único lugar Cercano Con presencia pirófama Es Montoya Cruzando los dedos Te diriges allí Vamos para allá Continuamos Continuamos Por supuesto Esta expedición Vale Perfecto Continúa la expedición A ver si se construye la goleta Y podemos empezar a comerciar ron Por aquí Porque los artesanos Necesitan ron Y cerveza Madre mía Que cuánto piden Cuánta bebida alcohólica La cerveza Como no tenemos ninguna isla Con de momento Con lúpulo Mira aquí Esta isla Es fértil de lúpulo Si nos asentamos aquí Podemos empezar a sacar lúpulo Mira De lúpulo y pimientos Pues me gustaría coger esta isla Es justo lo que necesito Esta isla Para sacar lúpulo y pimientos Para ello Tenemos que Que traer un barco aquí Y construir un puerto Vale pues vamos a Vamos a colonizar esta isla Es fértil el lúpulo y pimientos Justo lo que necesitamos Así que Vamos a colonizar esa isla Y con ello después Comerciamos Ese lúpulo y pimientos Aquí Para empezar a hacer latas En conserva Pero bueno De momento La goleta ¿Cómo va? La goleta Ha salido casi Podemos hacer Ordenar tu barco Que vaya a otra región Asionar una ruta de patrulla Aquí Rutas Rutas comerciales Pero no Antes de hacer una ruta comercial Para traer ron Vamos a irnos A esta isla Que como os digo Isla deshabitada Esta de aquí Tiene lúpulo y pimientos Que es justo lo que necesitamos Vamos a irnos por aquí Vamos a construir un puerto Vamos a construir un puerto Creo que necesito Acercar a mi A mi goleta Para acá Para poder construir un puerto Para poder construir un puerto aquí Y empezar a Construir en esta isla Que como os digo Necesitamos El lúpulo Lúpulo pimientos Urgente Mira, sí Puedo construir aquí Construir puesto comercial ¿Qué me falta? Me faltan Ah, vale Me tengo que traer Tablones Me tengo que traer Tablones de madera Y de hierro Vale Tengo que coger Tablones de madera Y de hierro No había caído en ello Tablones de madera Y de hierro Bueno, venga Los vamos a coger De nuestra isla principal Vamos a hacer un puerto ahí Porque como os digo Esa isla Es fértil El lúpulo Y pimientos Y los pimientos Los necesitamos Para las latas En conserva Y el lúpulo Para la cerveza Así que Vamos a Vamos a construir Un puerto ahí Vamos a hacer ahí Plantaciones de lúpulo Y pimientos Como si no hubieran Mañana Pero bueno Tenemos que volver aquí ¿Cómo va La expedición del contrato? De momento Ahí sigue De momento Ahí siguen Y bueno A ver si viene Mi boleta aquí De nuevo La expedición Vale Continúa la expedición Montoya El contrato Y los pirófuegos Que lo llevan Están aquí En Montoya ¿Pero dónde? La ciudad se abre Ante ti Bajo el azul del cielo Con la distintiva Mezcla de terracota Y pintura blanca De la corona Brillando junto al estuario En el que El Miscual Se une al océano Pero dista mucho De ser un lugar apacible En las caras de la gente Se ve una gran ansiedad Saben quién eres Y qué buscas O por lo menos lo intuyen Encontrar a alguien Dispuesto a ayudar No será fácil Puedes preguntar O guiarte por tus ojos Preguntar a la gente Eh, sí Vamos a preguntar a la gente El único hombre dispuesto A ayudarte Viene de la gran llanura El gigantón está en el muelle Trasladando maromas Afirma gravemente Me estaría jugando la vida Mira por encima del hombro ¿Sabe algo? Eso está claro Seguro que es una Que una recompensa Lo calma Amenazarle O animarle Vamos a animarle Suspira mirando al cielo Si no sois capaces De convencerme Dudo que podéis convencerle De detener lo que han empezado Indica un almacén Destaltalado al final del puerto Y se desvanece Sin decir palabra Echa la puerta abajo Y atacar O Encontra la forma De entrar sigilosamente Vamos a Abusar el sigilo Tu tripulación se mueve Silenciosa hasta la parte de atrás Tras escalar la pared Encuentra una ventana abierta Tapada por una pesada cortina De carmín Al otro lado Ven un taller de escultura En el que fabrican Figuras religiosas Aunque ahora mismo Las mesas están convertidas En barricadas Dado que los sectarios Están concentrados En la puerta principal Es fácil tenerles Una emboscada Aunque no conseguís Evitar perder Un par de marineros Tras honrar a los muertos Registras el local Una vez más No está el contrato Pero si hay un ojo ardiente Mirándote desde el suelo Un panfleto pirófobo Que habla de una reunión En la finca casado ¿Vale? Continuamos la expedición Por supuesto Y venga Vamos a coger Los tablones y el hierro Con la goleta Vamos a coger Tablones y hierro Para hacer ahí Necesitaba Voy a coger 10 de hierro Y no sé cuántos Tablones necesitaba Voy a coger 15 Para ir sobrado Y venga Vamos a Vamos a expandirnos Vamos a colonizar Esta isla Porque como os digo Tiene lúpulo y pimiento Y va a ser importante Coger esta isla Para nosotros Así que venga Vamos para allá Vamos a coger esta isla Vamos a construir Un puerto ahí Y bueno Por aquí Hay una misión Recoge el regalo Que te ofrecen Vale Me dan un regalo 20 patatas Bueno Mi goleta ya está aquí Venga ya podemos Construir esto Vamos a construir Vale Y aquí nos vamos A sentar en esta isla Para sentarnos En esta isla Vamos a hacer Un mercado Vale Para el mercado Que necesito Necesito tablones Que no tengo Vamos a traer Más tablones Con la goleta aquí Para hacer el mercado Y empezar a expandirnos Por esa isla Vamos a traer Unos cuantos tablones Para empezar a A trabajar en esa isla Y empezar a A nada Pues A construir en esta isla Y bueno A hacer Plantaciones de lúpulo Y pimiento Lúpulo para cerveza Pimiento para latas En conserva Y tener felices A los ciudadanos De esta zona Vale Podemos El periódico Vamos a editarlo Vamos a decirle aquí Que consuman Que consuman Y publicamos Y aquí me han dicho Una misión Fotografiar la fábrica De ladrillos Fotografiar la fábrica De ladrillos Pues Donde tenemos Fábrica de ladrillos Aquí A la foto Enviamos foto A la misión Completada Vale Con esta goleta Vamos a coger Vamos a coger Para empezar a trabajar allí Pues Un poquito de todo Vamos a ver Eh Vamos a coger Unos cuantos tablones De 10 en 10 Bueno Tablones y ladrillos Para empezar a trabajar allí En esa nueva isla Vale Vamos para allá Una expedición Requiere tu atención Bueno Espérate Que también requiere mi atención Traer materiales A esta isla Vale Sigue la expedición Aquí Busca de los pirófobos La casa de Pira El contrato de las propiedades Debe estar aquí La casona tiene un aspecto moderno Con muchos blancos Y gabinetes bien bonitos Hay un Hasta hay un naranjal Que llega hasta los parterres De un aromático jardín Un sendero de grava blanca Lleva a la puerta Y un vallado igualmente blanco Rodea la finca entera Si no fuera por la altura Del vallado Y las casetas de vigilancia Con guardias armados Apostados Seguramente Para decidir una finca De lo más normal Empiezas a plantearte Por donde vas a entrar Valoria el ataque Y con sigilo O Usar la cabeza Y enviar a alguien disfrazado Meh Vamos a ir Venga Vamos a intentar Llevar a alguien disfrazado Todo parece indicar Que la vigilante enmascarada Se lo ha creído Pero entonces Te pide una contraseña La contraseña Repite tu impuesto En la lengua local Esto Fuego Diosa Viaje Será fuego Así es Dice la guardia Tranquilamente Pero en cuanto Tu agente Cruza la puerta Se le echan encima Falta poco Para que trasladen El contrato Ya sea a pie O a caballo Así que el resto De tu unidad Dispara Encapuchados a caballo Lleno en el jardín Desde los establos Hasta los jardineros Han sustituido la pala Por una pistola Esto va a ser duro Me han pillado Así es Dice la guardia Tranquilamente Vale Hacer salir Al enemigo Pero en cuanto Tu agente Cruza la puerta Bueno Lo mismo de antes Seguir al oficial Jefe Y cargar Vamos por aquí Un equipo Es un equipo Incombustible Al grito de Somos Mata dragones Arrancan los enemigos De sus monturas Hasta que se producen Sidencios Ya enterraréis Después a los muertos Una vez dentro Tu grupo No encuentras resistencia Solo terror Es una sala abierta Con escaleras A ambos lados Unos paneles Pre-Rafaelinos Que muestran A Pira Madre de las llamas Adornan la pared En una se alza Bajo un cosmos oscuro Rodada de sus discípulos Que sujetan mechas De ardiente cabello Sin embargo Lo que más destaca De la cúpula del centro De apariencia conversa Y decorada con la imagen De un ojo humano Un rayo de sol Atraviesa su pupila Y baña una plataforma Cubierta de cenizas No sabes cuánto tardarás En encontrar el contrato Pero lo necesitas ya Registra la biblioteca El salón de asambleas Vamos a registrar La biblioteca Venga Recompensa descubierta Tu unidad tiene acceso A todo lugar Para ser una biblioteca En muy pocos libros Y en el rastro del contrato No está en la P de la Prosperidad Ni en la S de Sarmento Ni en ningún otro lado Las estanterías de cabo Albergan principalmente Obras de arte Animales nunca bisco Forcazados de hierro Almas ostentosas Y estatuillas de piran En mármol En la paráquina Coloca un escudo de plata Decides delegar su traslado Al barco A algunos de tus hombres Ya que podría ser valioso Vale Conseguimos un escudo de plata Que se puede equipar En el museo Y da más atractivo Vale En la biblioteca No estaba Vale Vamos a registrar El estudio Por fin El contrato está aquí Encima del escritorio Que domina Esta espartana Estancia Hanna Estará encantada Con estos turmanos Podrías evitar la guerra Y el trabajo que ha costado Obtenerlo merece la pena Hemos conseguido el contrato Vale Completa la expedición El contrato Lo hemos completado Vale Falta volver Falta volver Y habremos completado La expedición Vale Pues nada Vamos a empezar a construir aquí Como os digo Vamos a traer Tablones de madera Ladrillos Y vamos a empezar aquí A construir un mercado Y hacer Autosuficiente esta ciudad Para poder sacar Lúpulo y pimiento Y Y demás Vamos a ver Vale Traemos Ladrillos Y madera Y con esto Podemos empezar a construir Por aquí Vale Vamos a empezar a construir Volvemos con la goleta A este puerto Y mientras Vamos a ir construyendo Por aquí Vamos a construir El mercado Como hemos dicho Un mercado Por aquí En todo el medio Vale El mercado Lo puedo Poner un poquito Más centrado Ahí Y bueno Pues vamos a hacer Intentar hacer Autosuficiente Como os digo Una ciudad aquí Autosuficiente Para ello Pues empezamos Colocando casitas Y vale Hay que empezar A fabricar Tablones Que es lo importante Es importante Empezar a fabricar Tablones aquí Para que sea Autosuficiente Así que Vamos a ver Donde construimos Estos tablones Pues Esto que es De caliza Y de hierro Vamos a ver Tablones Tablones Vamos a hacer aquí Una zona De tablones Uno por ahí Otro por aquí Y otro por aquí Vale Tendremos que hacerles Un almacén también Pero bueno Ahí empezaremos A fabricar Tablones Como os digo Pues vamos a hacerles Un almacén cerca Sin que les moleste Demasiado Ahí Por ejemplo Un almacén ahí Para que me vayan Haciendo tablones Para ello Necesito también Tres aserraderos Tres serrerías Que vamos a colocar Por aquí Una Dos Y tres serrerías Y con ello Ya empezarán A atacar Tablones De forma Autosuficiente Y bueno Pues nada Se queda un poco Raro esto De aquí Pero bueno En realidad Las serrerías Las puedo hacer De una forma Mejor colocada Vamos a ver Vamos a hacer Mejor colocada Las serrerías Vamos a recolocarlas Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y vale ¿Qué me dicen aquí Las serrerías? Que no hay almacenes Cerca En serio Tengo que hacer Otro almacén Aquí Voy a tener que hacer Un almacén Aquí Ahora Tienen almacén Cerca Vale Perfecto Pues nada Con ello Irán sacando Tablones Esta Esta zona Aquí Vale Necesitan Más casas Para poder Trabajar En las serrerías Y los Y los Tablones De madera Vamos a hacer Una ciudad Un poco Extraña Aquí Por lo que Veo Le estoy colocando Las casas Un poco De forma Bastante Random Pero bueno Forma random Pero bien Vale Vale Necesitamos Algún trabajador Más Que trabaje Aquí en las serrerías Vale Con ello Creo que Vamos a tener Trabajadores Suficientes En Brisletle Brisletle Se llama Asentamiento Bonito Y vale La expedición La hemos completado Ya o no Evento El contrato Vale La expedición Regresa Tras semana De pruebas Y tribulaciones Tu expedición Vuelve a casa Sana y salva Por fin Tenemos En tus manos El contrato De la prosperidad Ahora está en tu mano La oportunidad De limpiar El nombre De tu padre Y al hacerlo Evitar El estadillo De una guerra Entre Isabel Salmento Y la reina Vale Pues misión Completada La verdad Al descubierto Misión Completada Menos mal Vamos a ver El buque insignia Aquí ya Han vencido A los pirófobos En su propio juego Me dice Isabel Salmento Bueno Vamos a dejar El episodio Por aquí Veremos a ver Como que continúa Primero Bien De hecho Ha servido muy bien A Isabel Y al imperio Lo sé Lo sé Soy un crack Voy a traer Ron con este Voy a hacer una ruta Uy Hay cinemática Hay cinemática Gente La historia Continúa Entonces La historia Continuará Supongo Estos Quienes son En los barcos De la reina Esabel Salmento Su alteza real La reina Felicita Que cese Tu perversa Captura De la prosperidad Una isla Que bajo Ningún concepto Iniquitosa De la prosperidad Una isla Que No No De nada Déjalo ya Archie Solo tengo que Hundir la flotilla Esta Para poder Recuperar Mi isla Tal vez No haga falta Hundir Nada Majestad ¿Y quién es tú Para hablar Sin permiso? Bien dicho Esto es Uno de los Descendientes De la familia Wood Que mencione Algo imprudente Pero increíblemente Útil Hasta ahora Aquí lo tiene Majestad El contrato De la prosperidad Y el diario De mi padre La firma No coinciden Y aquí Tiene un documento De nuestro tío Edward Lo ve Falsificó la firma Para hacerse pasar Por nuestro padre Así que Edward es el treidor Con toda certeza Jamás autoricé A ese meluzo A obrar en mi nombre Declaro el contrato Nulo Y revocado A nosotros también Nos traicionaron Abandonaremos La prosperidad Inmediato Su majestad Supongo pues Que hoy No hundiremos Ningún barco Ni siquiera Como advertencia Lo lamento muchísimo Su majestad Pero me tomo que no Bueno En ese caso Declaro la prosperidad Bajo dominio De los legatarios Wood En hora de Compensar la muerte De su padre Y amparando Por la presente A la señorita Salmento Y Cía Del incordio Pirófogo Son más que una molestia Y nunca aceptarán esto No vejen la guardia Te entendemos Pero primero Tengo que volver A arena brillante Y enfrentarnos A Edward Su malvado juego Llega a su fin Lamento que hayas tenido Que pasar por todo esto Para conseguir justicia Por primera vez en mi vida Me siento libre Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Vale Pues Interesante ¿No? Los pirófobos Nos darán más guerra Seguramente Y después mi hermano Tres noticias Edward era la causa De todos nuestros males Quiero ver su cara Cuando sepa Que le hemos descubierto Estaba claro ¿No? Que nuestro hermano Edward Edward está detrás De esto Patético Si acuerdas de su castigo El daño de Edward Ya está hecho Bueno Vamos a acabar Con Edward Y con todo Lo que nos ha hecho Vale Pues capítulo 4 Relevo En el capítulo 4 Lo dejamos En el episodio Bueno Vamos a ver Porque seguramente Me entreguen Alguna nueva misión Vamos a ver Que misión Edward está muerto Para mi Y aquí quiero Hacer ruta comercial Con este barco Pero bueno Vamos a ver Que misión Nos entregan Y después ya vemos Quiero Edward Te dije Que era Escoria Ya es Escoria Es Escoria Hay que hacer Una ruta comercial Para traer Ron aquí Vamos a enfrentarnos A Edward De inmediato Tengo muchas cosas Que decirle Entrega el contrato De venta De la isla De la prosperidad De tu puesto Comercial Al de Wall La prosperidad Pagar a los Goody Vale Bien Vale Vamos a hacer Una ruta comercial Y lo dejamos El episodio Por aquí Uy Le he dado al espacio Cosa que no quería hacer Vale Vamos a hacer Ruta comercial Con esta Quiero ir Al nuevo mundo No puedo ir al nuevo mundo Al nuevo mundo Aquí Vale Prosperidad Cual Cual es Es esta Dulce Armonía ¿Verdad? El dulce Armonía De aquí Al viejo Mundo Aquí Esa va a ser La ruta comercial Y te vas a traer Aquí para cargar Te vas a traer Del nuevo mundo Vas a cargar Ron Ací te pescado ¿No? ¿Dónde está el Ron? Aquí Ron Vas a cargar Ron Y aquí Lo vas a descargar Vale Y aquí Necesito algo Para el nuevo mundo ¿Puedo cargar algo Del viejo mundo Para el nuevo mundo? Pues yo creo que no No es necesario Cargar nada Vale Solo necesito Que me cargues Y descargues Ron Y venga Pues ruta creada Ruta comercial creada Y después Tenemos que empezar A crear Mira ya está Ya está yendo Allí A traerse Ron Para acá Vale Eso va a ser bueno Y bueno Después tenemos que Aquí De esta nueva isla Que estamos haciendo Pues traer Pimientos y lúpulo A nuestra isla principal Para empezar a hacer latas En conserva Y cerveza Pero de momento Estamos intentando hacer Autosuficiente esta isla Así que bueno Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver Aquí no puedo construir Plantación De De lúpulo Necesita Trabajadores Necesito mano de obra Obrera aquí Para ello Tienen que estar felices Estos Concha que no están Necesitan pescado Y necesitan Camisas Bueno Vamos a intentar Hacer autosuficiente Esta isla Pero como os digo Lo haremos En el próximo episodio Vamos a guardar por aquí En el próximo episodio Continuamos Haciendo autosuficiente De esta isla Y empezar a sacar Lúpulo Y pimientos De aquí Para hacer latas En conserva Y cerveza Así que lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego